Ayad Labnassam, de España. Tu ganaste la medalla de oro en el campeonato masculino. ¡Gracias! ¿Cómo fue tu carrera? Desde el principio, no pude con él. ¿Qué piensas cuando el atleta belgiano salió tan rápido? El atleta belgiano es muy inteligente. Ha salido solo. Ha dejado a nosotros muy detrás. El grupo que estuvo con él, cada uno tiene miedo de seguir a Bélgico. Y al final, hemos logrado las medallas, la segunda y la tercera posición hasta la última vuelta. El año pasado ganaste una medalla. ¿Cuál es importante este cross country? Sí. Segunda vez en el campeonato de Europa. Para mí es un error. Yo soy atleta solamente de cruz. Yo no hago mucho la pista ni rota. Solo de cruz y estoy muy contento. ¿Qué te gusta de la carrera? ¿Qué te gusta de la carrera? Sí. El circuito es muy bueno. Hay mucha gente que anima en todo el circuito. Esto es muy, muy bueno. El clima es frío, pero me gusta mucho este circuito. ¿Cómo fue la última vuelta? La última vuelta es muy complicada. Hay seis atletas luchan por la segunda posición, la tercera. Y yo me quedé detrás del grupo hasta falta mil metros. Y entonces me cambié. Y a falta de 50 metros ya me gané la segunda posición. ¿Cuál será tu primer objetivo? ¿Eh? ¿Cuál será tu primer objetivo? Ahora yo voy a prepararme al maratón para los Juegos Olímpicos de Londres. Intentaré. Todavía no tengo mínima para correr, pero intentaré hacerla en el año próximo. ¿Es tu debut? ¿Es tu primer maratón? Sí. Es para mí el primer maratón. ¿Cuál tiempo esperas? Sí. Intentaré bajar de 2009. De 2009. ¡Gracias! Gracias.